Pero tenía esta consigna, ¿no? El éxito no se resiste al trabajo. Entonces yo decía, eso quiere decir que si yo trabajo a conciencia, va a llegar el éxito en algún momento. Y es así, ¿no? Es lo que yo les aconsejo a las personas que trabajen, como se dice, a conciencia, ¿no? La estandarización de procesos es básico para poder asegurarle al consumidor que lo que va a probar, ya sea en la sede de Real Plaza o en la sede de Huanchaco, tenga el mismo sabor. Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos como invitada a María Luisa Vilca, fundadora de Dulcinelli, la cadena de pastelerías más importante en la ciudad de Trujillo. En esta entrevista, María Luisa nos cuenta el por qué decidió emprender en este rubro, sus diferentes modelos de negocio y sus planes a futuro con Dulcinelli. Sé que esta entrevista te servirá de mucha ayuda, así que te invito a darle like, comentar cuál ha sido tu parte favorita de la entrevista y suscribirte al canal, ya que estaremos subiendo entrevistas como esta cada semana. Mi nombre es Víctor Segarra y esto es Emprendeful. María Luisa, muchas gracias por habernos aceptado la entrevista. Un gusto tenerte aquí como invitada en nuestro recorrido por Trujillo. Gracias también, Víctor, por tomarme en cuenta para contarles un poco de mi historia. Bueno, para comenzar con la entrevista, María Luisa, yo quisiera saber o conocer un poco de tu historia antes de Dulcinelli, ¿no? ¿Qué estudiaste y por qué decidiste optar por el mundo de la gastronomía? Bueno, mi nombre es María Luisa Vilca. Yo soy de la ciudad de Trujillo, específicamente de Huanchaco. Yo desde muy niña he estado, he crecido inmersa en el mundo de la panificadora, de la pastelería, porque mi padre tuvo una panadería y mi madre se encargaba de la elaboración de los postres, ¿no? Entonces, yo crecí inmersa en el negocio, ¿no? Y desde muy niña yo apoyaba a mis padres, ¿no? Entonces, se me hace muy familiar este tema. Desde muy niña, pues, yo iba a apoyar a hacer ya sea con los alfavorcitos, pero mi madre siempre me decía, ¿no? Noé, tú has nacido para el negocio, ¿no? Tú eres una niña negociante, tú ibas a ser una mujer emprendedora, ¿no? Entonces, como que yo siempre crecí con estas ideas, ¿no? Yo creo que todo esto influenció para poder tomar la decisión, ¿no? Yo desde muy niña apoyaba ahí en el negocio a mis padres. Ya después que fue pasando el tiempo, nosotros somos tres hermanos. Ya cuando mis hermanos estaban ya independientes, yo estudié ingeniería industrial. Luego trabajé en una empresa de seguros de la ciudad de acá de Trujillo. Y ya cuando fuimos creciendo, mi madre ya quería, anhelaba poner su pastelería, su cafetería en la ciudad de Trujillo. Porque como te comenté, nosotros empezamos en Huanchaco, ¿no? Entonces, en toda esta idea y venida de ideas, yo tenía un trabajo dependiente. Es ahí donde mi madre me dice, ayúdame, vamos a ver un local bonito. Me gustaría que sea de repente en la avenida Larco para poder hacer el negocio. Entonces, pocos días, pocos meses ahí en que íbamos yo ayudándole en ver un nombre, en ver una idea, ¿no? Para ideas para el negocio. Y yo, mi madre fallece. Ella fallece en agosto del 2010. Y justo un día antes de fallecer, estuvimos en la avenida Fátima, en una peluquería. Y ella me dice, ay, me dice, hija, si nosotras tuviéramos una cafetería acá, nos iría muy bien. Porque nuestros productos son buenos. Fue el mensaje que me quedó retumbando en la mente sin saber que al día siguiente ella falleció, iba a fallecer. Entonces, como que ahí creo que ya la idea se iba formando, se iba forjando poco a poco, ¿no? Actualmente mi esposo, que en ese tiempo era mi enamorado, él es una persona apasionada por la gastronomía y también por la pastelería. Él estudia administración, trabajaba en una constructora en ese tiempo. Sin embargo, él en sus tiempos libres siempre iba a visitarme y con mi madre preparaban pasteles, ¿no? Entonces, porque era lo que les gustaba. Yo siempre me iba más por el lado del negocio, ¿no? Más por el lado del emprendimiento. Y siempre he sido así, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, hacía sorteos, hacía rifas, hasta en la universidad vendía alguna cosa. Siempre me ha gustado estar activa, ¿no? Haciendo alguna actividad que me genere algún ingreso y que me permita aprender más cosas, ¿no? Entonces, a raíz del fallecimiento de mi madre, ya cuando pasa un poquito el tiempo y ya la pena va bajando un poquito, te estoy hablando del año 2011, más o menos. Nos reunimos a conversar con mi esposo y me dice, María Luisa, vamos a hacer una cafetería. Vamos a continuar con el legado de tu madre, ¿no? Porque ella falleció y quedó como que en stand-by sus proyectos. La panadería que tenían en Huanchaco ya estaba a punto de cerrar porque nadie pues la veía, ¿no? Entonces, me dice, vamos a hacer realidad en la cafetería. Entonces, yo la escuchaba como que sí, que no, que no me convencía del todo. Y me dijo, vamos a hacer la pastelería. Vamos a pensar en ideas de cómo van a ser los productos. Vamos a pensar en cómo los vamos a vender. Y se va a llamar, ya tengo el nombre, me dijo, se va a llamar Dulcinelli, en nombre de tu madre, me dijo. Entonces, como que me gustó Dulcinelli, fue idea de él, ¿no? Y Nelly, porque Nelly se llamó mi madre. Entonces, me gustó la idea, ¿no? Y cada que pronunciaba el nombre de Dulcinelli, la veía ella haciendo sus pasteles, ¿no? Entonces, es como que una historia muy bonita, ¿no? Hay mucho sentimiento de por medio. Entonces, le dije, dale, vamos a hacerlo, ¿no? Y esa conversación fue más o menos en diciembre del 2011, ¿no? De ahí pasaron más o menos cinco meses que nosotros llegamos a consolidar, a constituir la empresa y abrir las puertas por primera vez. Claro. Todo parte como un sueño siguiendo esta idea que tenía tu madre, pero ya al comenzar a abrir sus puertas, una panificadora o una pastelería es muy diferente ya tener una tienda mucho más grande, un concepto mucho más elaborado. ¿Cuáles fueron esos primeros retos que ustedes afrontaron al abrir sus puertas por primera vez? Bueno, antes de abrir, nosotros vimos qué es lo que queríamos proyectar, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos proyectar? Nosotros éramos conscientes que en Trujillo había ya cafeterías de años, habían ya pastelerías muy bien posicionadas en el mercado trujillano. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si vamos a abrir, vamos a abrir marcando la diferencia, porque una marca nueva, vender más de lo mismo, como que, guau, nos demoraremos cuánto tiempo para hacernos conocidos, ¿no? Entonces, fue ahí donde una de las ideas que vimos fue hacer los postres en presentaciones individuales. Nosotros empezamos así, haciendo los postres en presentaciones individuales, porque nuestra meta era, como nosotros íbamos a hacer pastelería fina, íbamos a hacer postres artesanales. Tú sabes que los postres artesanales no tienen preservantes, tienen un tiempo de vida muy corto porque son artesanales, no te dura mucho. Entonces, yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, si vamos a tener una torta grande, de repente en la tajada número 12, cuando el cliente llegue a comprarla, ya no va a estar igual de rica que las primeras, ¿no? Entonces, yo necesitaba que para poder, que pueda tener acogida la marca, que el cliente pruebe el producto fresco. Esa era la meta que teníamos, que el cliente pruebe el producto fresco. Entonces, optamos por la presentación individual. Eso fue, ya teníamos la presentación del producto, ya teníamos el nombre. Entonces, trabajamos con una agencia de publicidad y marketing, que ellos también empezaban en ese entonces, casi empezamos juntos. Entonces, ya teníamos el nombre, entonces empezamos, una vez que se tiene el nombre, se empieza con el logo, con el eslogan, con la paleta de colores. Entonces, antes de abrir nosotros nuestras puertas, por primera vez las puertas de Dulcinelli, ya teníamos el concepto de la marca y eso fue básico porque nos ayudó muchísimo para nosotros poder posicionarnos en el mercado, ¿no? Ahora, sumado a eso, teníamos la presentación de los productos. Entonces, dijimos, dale, él se encarga de lo que es el taller de producción y yo me encargo de las ventas. Es así como nos dividimos en las funciones y como se dice zapatero a su zapato, él su fuerte era lo que es la producción y lo mío era el negocio, ¿no? Entonces, por ahí estaba todo claro. Nosotros abrimos las puertas de Dulcinelli un 2 de abril del 2012. Nos tomamos más o menos entre cuatro y cinco meses armando, consolidando la idea. Pero quisiera saber a la hora de que ya ustedes comenzaron a operar, ¿no? Una cosa es tener la idea ya en la mente que vaya rondando y otra cosa es ya comenzar a vender, atender a los clientes. Siempre hay alguna dificultad que tienen que pasar. ¿Tienes alguna que te acuerde? ¿Algo que se te deja en la mente? Claro, claro que sí. Yo creo que la principal dificultad, y creo que es de todas las personas que empiezan por primera vez, es captar clientes. Porque si bien es cierto, ya tenía la vitrina con los productos, ya teníamos la marca, pero nos faltaban los clientes, ¿no? Entonces, esa fue la principal dificultad y estamos hablando más o menos del año 2012, en el cual no había Instagram, no había TikTok y solamente había el Facebook, pero no es como ahora, pues que todo el mundo tiene, ¿no? O sea, era un poco más limitada las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la principal dificultad que nosotros con mucho trabajo supimos afrontar y sobrellevar, ¿no? Entonces, como te comento, empezamos en la Avenida Fátima, ¿no? Y ya más o menos sabíamos que íbamos a ir ahí porque como que el nombre ya, la ubicación ya la tenía un poco clara, ¿no? Entonces, empezamos, abrimos las puertas, recuerdo claramente cuando empezamos en un local muy pequeño, en realidad era la cochera de una casa a la que nosotros alquilamos, recuerdo claramente que llevé el microondas de mi casa porque ya no había más presupuesto y, wow, decía, en mi casa me faltaba el microondas, pero ya vemos cómo hacemos, la prioridad en el negocio en ese momento, ¿no? Así fue como empezamos con las vitrinas, con los productos, con los postres individuales, ¿no? Yo misma estaba ahí atendiendo, yo misma me estaba encargando, pues, de que los clientes que pasaban por ahí, invitarlos a pasar y ofrecerles los productos que teníamos, ¿no? Y así poquito a poquito fuimos consolidándolo. Dulcindeli es una marca que ya tiene un recorrido amplio que en Trujillo, ya tiene más de 10 años, ¿no? Sacando las cuentas. Hemos cumplido 11. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son esos pilares que debe tener un negocio gastronómico, no? ¿No? Algunos pilares que tú recomiendes o que tú digas que eso son las tres cosas que un negocio gastronómico debe tener sí o sí. Bueno, lo principal para nosotros era ofrecer un producto artesanal hecho con insumos de primera calidad, porque eso sí yo te puedo asegurar que los insumos que usamos son los mejores que hay en el mercado. Entonces, ofrecer un buen producto, respetar el tiempo de vida del producto es muy importante en la gastronomía, en la pastelería, porque lo que queríamos era que el cliente pruebe el producto con la textura adecuada, fresco, ya sea suave, crocante. Entonces, eso era como que en lo que nos enfocábamos, en presentar un buen producto con insumos de calidad, que el tiempo de vida se respete y básicamente, pues, un buen producto va acompañado siempre de un buen servicio, no? Claro. Actualmente, ¿cuáles son los modelos de negocio que tiene Dulcinelli? Bueno, nosotros cuando empezamos, teníamos ya un... Nosotros anhelábamos también en tener varias sedes, no? Entonces, nosotros empezamos con un taller de producción. Nosotros tenemos un taller de producción y que en ese tiempo, pues, solamente había una persona ahí trabajando, que era mi esposa, él hacía todo cuando empezamos. Entonces, teníamos un taller de producción en el cual se producía todo, se produce todo y se llevaba para la... se repartía para la tienda, que en ese tiempo era la única que teníamos, no? La sede de Fátima. Y actualmente, ¿qué otros modelos de negocios tienen? Aparte de las tiendas, ¿tienen ya tiendas un poco más grandes? Sí, claro. Sí, definitivamente tenemos varias sedes. Algunos locales se han ido repotenciando, han ido creciendo. Tenemos servicios también como de delivery. Estamos presentes en los centros comerciales, en los principales centros comerciales de Trujillo. Pero toda la producción viene de la fábrica. De la fábrica se produce todo y todo lo que se produce ahí va para las diferentes sedes que actualmente tenemos. Claro. Ustedes, al tener tanto tiempo ya operando, creo que han podido pasar en cuestiones de política, de clima, han podido pasar diferentes dificultades. Pero creo que llega un punto que fue crítico para todos los negocios de hospitalidad, que fue la pandemia. ¿Cómo afrontó Dulcinelli la pandemia? Ah, la pandemia. Recuerdo que fue marzo, más o menos, del 2020, ¿no? Creo que la afrontamos con miedo al principio, ¿no? Bastante miedo de todo lo que veíamos, pues, en los medios de comunicación. La afrontamos, la recibimos así. Nosotros empezamos, Dulcinelli pertenece al rubro de panificadora. Entonces, por el rubro en el que nosotros estábamos, nosotros, sobrado, pudimos no cerrar y continuar atendiendo todo el tiempo porque estaba permitida para las panificadoras. Sin embargo, nosotros decidimos parar de marzo a mayo, más o menos, aproximadamente un mes y medio nosotros paramos porque nosotros necesitábamos saber qué es lo que estaba pasando. Nosotros necesitábamos entender la situación. Necesitábamos tomar todas las medidas de bioseguridad para que nuestros trabajadores no se vayan a contagiar porque la preocupación era los trabajadores que no se contagien, ¿no? También, básicamente, el protocolo de bioseguridad, aparte de eso, había capacitaciones mediante Zoom que eran cada 10 días, más o menos, que se capacitaba el personal para que ellos sepan cómo usar porque no era solamente de decirles los protocolos honestos, sino de enseñarles a usarlos, ¿no? Y nosotros paramos aproximadamente un mes y medio, paramos durante la pandemia y ya luego con todo salimos, pues, ¿no? Más o menos en mayo ya estábamos nosotros activados nuevamente, respetando los protocolos, respetando los horarios que en ese tiempo eran bastante limitados. Fue una experiencia que nos permitió ayudarte, que nos permitió darnos cuenta de muchas cosas. Nos permitió meditar sobre los errores que teníamos, nos permitió darnos cuenta de en qué cosas estábamos fallando, porque en el tiempo de descanso aprovechamos para analizar muchas cosas y poder empezar de nuevo, empezar de nuevo ya, pues, evitando cometer algunos errores, ¿no? Nos dimos cuenta de muchas cosas, de muchas cosas que estábamos fallando, así que empezamos como se dice renovado, ¿no? Con miedo, pero empezamos. Tú me cuentas que al inicio tú te encargabas de la parte de ventas y tu esposo se encargaba de la parte de producción, ¿no? Pero los negocios gastronómicos en la actualidad tienen muchas más áreas ya que atención al cliente y producción. Entonces que me gustaría tocar un poco de cada una de esas áreas y comenzando con la parte de logística, tú me cuentas que tienen seis puntos de venta. Entonces de que sobreentiendo yo, corrígeme, que ya tienen una planta de producción, ¿no? ¿Cómo es el proceso de estructurar una planta de producción para poder dividir toda su producción a todos los puntos de venta, ¿no? ¿Qué consejos o qué, de manera general, qué nos pudieras contar? Claro, como te comenté en un principio, nosotros empezamos con un taller de producción que en ese tiempo era súper pequeño, una congeladora, un frigider, una batidora, y un horno, ¿no? Y una mesa, era bastante lo que teníamos en ese tiempo. Obviamente, al pasar de los años, este taller se ha ido convirtiendo en una fábrica, en una fábrica en la cual se producen todos los productos, absolutamente todos. La logística la manejamos, en la fábrica tenemos el área de almacén. El área de almacén se encarga de seleccionar a los mejores proveedores para que ellos nos puedan abastecer de buenos insumos, de insumos de calidad, los cuales son entregados en la fábrica. Nos llevan los insumos a la fábrica y en la fábrica son recepcionados por el área de almacén y son guardados de la mejor manera que nos garantice también que el producto no se nos vaya a malhorar, ¿no? Entonces, el área de almacén recibe los insumos, los guarda y una vez que están guardados, codificados, los reparten a los pasteleros según el requerimiento que cada pastelero da, ¿no? Entonces, y estos requerimientos son hechos por el jefe del área de producción, ¿no? Este jefe aprueba el requerimiento y dice sí, es conforme, procede. Entonces, almacén le da a cada pastelero sus requerimientos y ya los pasteleros se encargan de cambiar estos insumos en productos, ¿no? Y ya luego tenemos también a supervisores en diferentes áreas los cuales están supervisando que el producto sea elaborado de la mejor manera y además una vez elaborado, terminado, sea empacado en sus cajas de plástico, que son unas cajas de plástico grandes y colocadas en el área, pues, este, de producto ya prácticamente terminado a la espera de los transportistas que llegan, recogen las cajas y las trasladan a los seis puntos de venta, ¿no? Entonces, así es como funciona la logística en Dulcinelli. Claro. Hablando de la parte de la planta de producción, creo que tener una planta de producción es sinónimo de estandarizar tus procesos, ¿no? Quisiera que me des algunas pautas clave, algunas recomendaciones sobre la parte de estandarización de procesos, tanto para el servicio y cómo se maneja en Dulcinelli, ¿no? Claro. La estandarización de procesos es básico para poder asegurarle al consumidor que lo que va a probar, ya sea en la sede de Real Plaza o en la sede de Huanchaco, tenga el mismo sabor, ¿no? Es por eso que ya nosotros, más o menos, proyectándonos un poquito a esto, empezamos, dijimos, vamos a producir todo en nuestra fábrica, en el taller de producción. El taller de producción tiene diferentes áreas, ¿no? En lo que es la producción, tiene, por ejemplo, el área de batidos, el área de horneados, el área de salados, el área de fríos, el área de decoración. Entonces, hay supervisores que se encargan que en cada área se cumplan los procesos que requiere cada receta, ¿no? Así es como nos aseguramos estandarizar un poco los productos, ¿no? Para que, como te repito, cuando lleguen a las diferentes sedes, se prueben con el mismo sabor, ¿no? En la industria gastronómica, María Luisa, existen muchos desperdicios, ¿no? Es algo que nosotros nos hemos podido dar cuenta a lo largo de todas las entrevistas que hemos estado haciendo y por evidencia también. ¿Qué es lo que hace Dulcinelli o qué esfuerzo hace Dulcinelli para que estos desperdicios no afecten el desenvolvimiento de la empresa, ¿no? Claro, mira, nosotros, para empezar, Víctor, nosotros seleccionamos los mejores proveedores para asegurarnos que los insumos que vamos a comprar sean de la mejor calidad y no haya desperdicio, porque tenemos que comprar insumos que estén en perfecto estado para evitar, por ahí, desperdicios. Entonces, por ahí, tratamos de asegurar que no haya desperdicios en ese lado. Luego, en el proceso de producción, los supervisores tienen que encargarse de que los pasteleros cumplan con los procesos para evitar que se equivoquen o que se bote el producto. Esa es otra, ¿no?, manera de prevenir. Otra manera también es tratar de usar, aprovechar al máximo lo que se produce. Por ejemplo, si tenemos una plancha rectangular de brownie, de la cual se van a cortar aros para las bases de los muses, por ejemplo, sabemos que nos van a quedar pedazos de brownie. Entonces, se pica y se decora los cheesecake de brownie. Y como ese ejemplo, es en lo que hacemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos planchas de algunos bizcochos que en los cuales tenemos productos como la copa dulcinelli, la copa mocha. Entonces, tratamos de aprovechar al máximo. Decirte que no hay desperdicios, sería mentirte, siempre hay. Pero para eso trabajamos día a día, para tratar de que sea mínimo el desperdicio. Eso es en cuanto a taller. En cuanto a tiendas, también es otro tema, porque si sabemos que son productos artesanales cuyo tiempo de vida es corto, entonces, ¿qué hacemos si el producto no se vende? Entonces, para eso es que nosotros aplicamos algunas estrategias. Por ejemplo, una estrategia de priorización de productos, de metas. Nos ponemos metas en cada sede. Por ejemplo, si sabemos, hay productos que tienen tiempo de vida un día, nada más. O sea, un día al día siguiente, el producto ya no va, ya no va más, ¿no? Pues son productos delicados, sobre todo que tienen frutas, fresas, duraznos. Entonces, se apertura la tienda y ya la encargada de la tienda sabe qué cosas tiene que priorizar, qué se tiene que vender sí o sí. Y también tenemos metas, por ejemplo, con algunos productos que recién están introduciéndose a la carta y así es como vamos trabajando. Y los productos, pues, cuando ya tenemos mermas, pues, se caducan o se botan, ¿no? Claro. Es muy interesante todos los esfuerzos que haces y creo que es súper valioso porque se ve reflejado también en su rentabilidad, ¿no? Supongo. Por supuesto, claro que sí. Es la idea, ¿no? No solamente evitamos desperdicio por un tema de merma, sino también por un tema de ahorro, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que nos has contado relacionado a los desperdicios y cómo, o qué estrategias utiliza Dulcinelli para poder llevarlos de una mejor manera, ¿no? Ahora quisiera tocar el punto de Margaret. Y además, discúlpame, y además, ¿cómo es la comunicación de Dulcinelli con su público? Bueno, yo aconsejo mucho que cuando vamos a emprender, el emprendimiento siempre vaya de la mano de una agencia publicitaria. Siempre, ¿no? Es importante primero tener claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos proyectar, ¿no? Y en base a eso empezamos a trabajar lo que es el concepto de la marca, ¿no? En Dulcinelli, pues, como te comenté, nosotros trabajamos como una agencia publicitaria desde que empezamos. Es más, esta agencia publicitaria, el dueño de la agencia era un docente de una universidad reconocida acá en Trujillo. Y nos ponía siempre de ejemplo, ¿no? Porque nos decía, qué bueno que Dulcinelli sea una empresa que antes de abrir sus puertas ya tenga claro el tema de la marca, del concepto, ¿no? De lo que quiere proyectar. Porque normalmente, pues, se ve que una empresa, un emprendimiento empieza sin marketing y ya en el camino cuando tiene algunas trabas recién busca marketing, ¿no? Entonces, no esperemos a que nos pase eso, ¿no? Si vamos a emprender en algo y ya tenemos claro a qué nos queremos dedicar, trabajemos la marca, como te repito, del eslogan, por ejemplo, Dulcinelli, ¿no? Que es la marca, el eslogan, que es Dulce Sabor de Hogar. Tiene, pues, una paleta de colores que es lo que nos sirve para lo que es las cajas, las impresiones y todo, ¿no? En cuanto a la comunicación, también me comentaste, la comunicación con nuestros... Bueno, la comunicación con nuestros clientes es buenísima. Yo la catalogaría así, como que es muy buena. Siempre escuchamos a nuestros clientes, siempre estamos atentos a sus sugerencias, a lo que les gusta, a lo que no les gusta. Muchas veces nos dicen, les gustaría que tengan este producto o ese producto de repente no me gusta. Entonces, estamos siempre atentos a escucharlos, ¿no? Incluso, se podría decir que hasta vemos oportunidades en una queja, ¿no? Es algo que hemos aprendido con el tiempo, ¿no? En que antes, por ejemplo, ay, teníamos una queja y nos lamentábamos, decíamos, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo nos hemos equivocado en esto? Ahora ya no es así. Hoy por hoy, cuando hay alguna queja, nosotros vemos un cliente potencial. Un cliente que se está quejando para nosotros es un cliente potencial que podemos fidelizar. Ya va, depende cómo nosotros sepamos llegar a él, ¿no? Pues pedimos las disculpas si es que cometemos algún error, mostramos realmente cómo es nuestra manera de trabajar y mostrándole en sí la calidad del producto. luego nos pasa de que el cliente se termina, pues, fidelizando, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es buena con nuestros clientes. Claro, además, un cliente que siente que se le da la importancia de vida, yo creo que es una oportunidad genial para que pueda seguir siendo fan de la marca. Sí. Ahora, llegando al punto de ventas, quisiera saber qué técnicas de ventas utilizan en sus establecimientos, ¿no? Ya nos contaste un par hace unos minutos, pero quisiera saber qué otras técnicas también utilizan. Ajú. Bueno, nosotros tenemos la venta para consumo local, ¿no? Nosotros también tenemos el servicio de venta en delivery. También tenemos, por ejemplo, en los centros comerciales lo que es la compra para llevar. Entonces, básicamente, también tenemos lo que es el servicio de degustación, ¿no? Por ejemplo, acá a cierto tiempo trabajamos algunas líneas nuevas como, por ejemplo, hace poco, hace ya algunos años sacamos lo que es la bollería francesa y como era una línea nueva dimos de degustar. Ahora que estamos actualmente con pastelería francesa, con algunos productos que también estamos dando de degustar. Entonces, también tenemos por ahí o cuando también tenemos, por ejemplo, algún evento importante, algún aniversario o aprovechamos por ahí algún momento especial para dar de degustar nuestros productos también. Claro. Este, bueno, cuando ustedes comienzan a generar ventas a estos clientes, yo creo que llega a un punto clave que son los vendedores, ¿no? Los vendedores a las finales, bueno, los mozos, son esta cara de Dulcinelli hacia los clientes. Quisiera que me cuentes cómo es el trato que tienen los mozos o las personas que trabajan en Dulcinelli y cuál es la filosofía que tienen. Bueno, en realidad nosotros tratamos de capacitar para que todos los trabajadores puedan generar venta, ¿no? Ya sea desde el chico que está de repente en puerta recibiendo, pueda ofrecer también los productos, de repente la barista que se encarga del café también pueda vender la cajera, no solo los mozos, ¿no? Sino en realidad para que todos puedan vender. Los mozos, claro, los mozos que se encargan de atender al comensal sí tienen una venta que es una venta un poco más sutil porque ya el cliente llega a sentarse, entonces no puede ser de repente una venta que sea un poco tosca, ¿no? Es una venta un poco más sutil, ¿no? Y básicamente es así como tratamos de capacitar para que todos los trabajadores, los vendedores puedan dar el servicio, pues un buen servicio, ¿no? Claro. Y algo para mencionar es que el servicio se ve directamente relacionado con el ambiente que tiene un trabajador en su lugar de trabajo, ¿no? Quisiera que me cuentes qué esfuerzo hace Dulcinelli para que los trabajadores perciban un buen ambiente laboral y puedan desenvolverse de la mejor manera. El ambiente laboral, el clima laboral es básico, ¿no? Definitivamente si el ambiente, el clima laboral es bueno, el trabajador se va a sentir satisfecho y un trabajador satisfecho va a rendir a su 100%, ¿no? Nosotros creemos que lo más importante es nuestro cliente interno que vienen a ser nuestros colaboradores y luego nuestros clientes externos, ¿no? Que son los consumidores porque sabemos que si nuestro cliente interno está contento, está satisfecho, está con la camiseta puesta, va a dar un buen servicio, ¿no? Entonces va a mantener contento a nuestro cliente externo, ¿no? Entonces trabajamos mucho en el clima laboral. También, por ejemplo, somos una empresa que nos gusta celebrar las fechas importantes como por ejemplo la Navidad o el Día del Trabajador. Hacemos reuniones, invitamos a todos los trabajadores, podemos hacer una cena, podemos hacer dinámicas, ¿no? Porque siempre hay chicos que quieren hacer sus dinámicas, sus demostraciones, baile, canto. También hacemos sorteos, ¿no? Dentro de estas actividades, ¿no? También estamos pendientes, por ejemplo, de las fechas importantes como por ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre o para los cumpleaños de los trabajadores. Son fechas importantes en las cuales estamos presentes mediante un detalle, ¿no? Además de eso, también estamos capacitando a nuestros trabajadores, por ejemplo, en lo que es ergonomía laboral que es muy importante también. Entonces siempre tratamos de estar pendientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, hasta la fecha, hasta la actualidad que hemos cumplido 11 años, yo soy la persona encargada de hacer la primera entrevista. O sea, hasta la fecha, desde que empezamos la primera entrevista la hago yo para asegurarme de que la persona que se presenta a Dulcinelli cumpla con todos los requisitos para ser un trabajador Dulcinelli, ¿no? Entonces el primer filtro lo hago yo, ¿no? Y espero que así sea, siempre, ¿no? Entonces ya luego pasan a una segunda entrevista con la persona encargada de recursos humanos, luego ya pasa a su primera capacitación con el supervisor de ventas, ¿no? Pero siempre trato de asegurarme, pues, de que las personas que ingresen a trabajar tengan valores, ¿no? Que sean personas carismáticas, que sepan trabajar en equipo y sobre todo que sonrían mucho, porque es muy importante para el servicio y en las ventas, ¿no? En cuanto, me parece que también me preguntaste sobre la rotación del personal. Sí, ese es un punto que quería tocar también, ya que en los negocios gastronómicos existe mucha rotación del personal, ya que son gente joven, gente que recién está comenzando en este, un trabajo y quisiera saber qué es lo que hace Dulcinelli para evitar que esa rotación del personal sea alta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en lo que es el taller de producción, Víctor, y la rotación del personal es mínima, porque es otro perfil al de tiendas, ¿no? En taller, pues, se busca personas, personas ya que el trabajo sea su principal motivo, ¿no? O sea, que dependan del trabajo, ¿no? Entonces, personas que sean 100% responsables, entonces, la rotación ahí es mínima, ¿no? Y aparte, la empresa trata de darles las mejores condiciones laborales, los mejores beneficios para que ellos también puedan trabajar contentos. Entonces, por ese lado del taller, rotación del personal mínima. En lo que es tiendas, sí hay un poco más de rotación personal porque trabajamos también con estudiantes, ya sea universitarios o ya sea estudiantes de institutos. Entonces, sabemos que un ciclo, pues, después, poner turno mañana y el otro ciclo cambió todo. Entonces, por ahí, sí tenemos una rotación del personal. sin embargo, hay trabajadores que a pesar de ser estudiantes se hacen querer tanto en la empresa que nosotros, ha habido casos que nos hemos terminado acoplando a sus horarios, ¿no? Pero entienda si se puede decir que hay un poco más de rotación de personal, ¿no? Bueno, siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarte, ya que como gerente general, ¿cuáles son esos indicadores que más sueles revisar de tu empresa? Bueno, nosotros tenemos como meta, Víctor, tenemos como meta que cada mes sea mejor que el anterior, ¿no? Entonces, en base a ello, nuestro principal indicador que revisamos es la venta diaria por cada sede, ¿no? Y ahí nos podemos ver si nos estamos acercando a la meta y en caso no lo estemos haciendo, nos estemos alejando, pues, aplicamos nuestras estrategias de venta, ¿no? Básicamente, eso es un indicador. Otro indicador importante también es el delivery porque analizamos en qué zonas son las zonas donde más nos están pidiendo, que donde más nos están haciendo el pedido de los deliveries y es un indicador porque sabemos que es una zona potencial en la que podríamos abrir un local, ¿no? Actualmente, a la fecha, ya tenemos una zona elegida, ¿no? Después de haber analizado los deliveries y haber escuchado a nuestros clientes, así que ya pronto esperamos poder tener novedades. Y alineado con la siguiente pregunta que te iba a hacer es, quisiera que me cuentes cómo fue su proceso de expansión, ¿no? Porque ustedes, tú me acuerdas que comenzaron con un local en el garaje de una casa, ahora tienen seis puntos de venta. ¿Cómo ha sido ese proceso de comenzar a abrir otras sedes y qué criterios has tenido tú para poder abrir esas otras sedes? ¿No? Bueno, nosotros, como te comenté en un inicio, Víctor, empezamos en el 2012, en realidad en la cochera de la casa, ¿no? Abrimos Dulcinelli en la avenida Fátima en el 2012, en el 2013 aperturamos nuestro segundo punto de ventas que es en Huanchaco, porque si ya tenemos la fábrica en Huanchaco, la fábrica que hay, si ya teníamos ahí, pues teníamos que tener un punto de venta ahí. Aparte que Huanchaco es un local, un balneario donde hay mucho sentimiento por ahí, también porque, como te comenté, mis padres tuvieron su panadería ahí, entonces como que ya los clientes nos esperaban, ¿no? Esperaban que Dulcinelli abren Huanchaco porque ya sabían un poco de la historia, ¿no? Eso fue en el 2013, luego nos esperamos un poquito porque no fue fácil los primeros años hasta el 2015 y en el 2015 abrimos nuestro tercer punto de ventas que fue en el Centro Histórico de Trujillo, ¿no? Estamos ubicados en Junín, donde están ubicadas las principales cafeterías, donde hay bastante turismo, entonces están también los principales bancos, entonces fue un punto muy importante para nosotros, estuvimos, inauguramos en el 2015, luego de ello empezamos a, ya empezamos a crecer un poquito, ya con estos tres puntos de venta empezamos a crecer, entonces ya la demanda nos exigía poder mejorar nuestros locales, entonces empezamos a mejorar lo que ya teníamos, ¿no? Ampliamos el local de Fátima, dejamos la coche que era para tomar toda la casa, que es actualmente donde estamos ubicados en toda la casa, y pues ahí ya podíamos recibir a muchísimos más clientes, ¿no? Luego de ello mejoramos también la propuesta de Huanchaco, también teníamos un espacio bien pequeño, luego ya tomamos también toda el área y podemos construir un horno artesanal en el cual hacemos pan, porque también somos panificadoras, y no sé si conoces, pero el local de Huanchaco pues está ubicado en los pinos, es muy bonito, y luego de ello nos presentamos al Real Plaza, o sea, ya nos sentíamos preparados para entrar a los centros comerciales, que para nosotros era muy importante que nuestra marca esté en los principales centros comerciales, era todo un reto, y recuerdo que me presenté muchas veces, iba con mi propuesta, y al principio no, no me hacían caso, ¿no? pero llegó el momento, llegó el momento, como se dice todo tiene su momento, y pues en el 2019 entramos a Real Plaza en un módulo en una isla pequeña, pequeñita de dos por dos, y ahí en 2019 ya estuvimos en Real Plaza, y luego vino la pandemia, no, luego vino la pandemia en el 2020, y pues en plena pandemia aprovechamos, aprovechamos para mejorar el local de Junín, ampliamos el local de Junín, entonces ya ahí estábamos con nuestros locales un poquito más fuertes, ya, ¿no? Y este, entramos también, nos llaman, después de habernos presentado para Mall, para Mall Plaza, nos llaman también en el 2021, nos llaman para Mall Plaza, e ingresamos a Mall con un espacio mucho más grande que el de Real Plaza, y nos permitía vender mucha más variedad de productos, siempre todas estas expansiones siempre han sido midiendo las ventas, escuchando a nuestros clientes, ¿no? Entonces, siempre nos hemos sabido llevar de todo esto, no es que abríamos como se dice por abrir, ¿no? Y ya luego, después de abrir en el Mall, ¿no? que ha sido en el 2021, el año pasado abrimos, 2022, el año pasado abrimos en el Golf, ¿no? El Golf para nosotros era un punto de ventas importante, porque teníamos muchos clientes de la zona que iban a Fátima, pues, y a veces se incomodaban porque no había donde estacionarse, terminaban dando dos, tres vueltas para poder conseguir un espacio, bajar a comprar e irse, ¿no? Entonces, escuchando a nuestros clientes, dijimos, vamos a abrir en el Golf, que el punto de ventas es lo ultimito, lo que recién hemos abierto, y que ha tenido muy buena acogida también, y ya después de eso abrimos una terraza en el mall, ¿no? En la cual nos permite que nuestros comensales puedan sentarse a disfrutar de sus productos cómodamente. Es una terraza pequeña, pero ya es un espacio de Dulcinelli que repotencia, hace un poquito más fuerte la marca ahí, ¿no? Y en cada cosita que te he ido comentando, en cada local que hemos ido aperturando, siempre hemos ha sido de la mano con el crecimiento de nuestro centro de producción. Nuestro centro de producción ha ido creciendo también poco a poco junto con las tiendas, junto con las ventas, se ha ido repotenciando, se ha ido equipando para poder abastecer a seis puntos de venta, ¿no? Y actualmente seguimos trabajando en la mejora de nuestro taller de producción para que nos permita estar a la altura de otros locales más que podamos tener. Mira, tú también me estabas contando de que ya tienen pensado abrir otros locales más. No, si en hacer spoiler del nuevo local, ¿cuál es el formato que piensan darle? ¿Algo nuevo o otra vez replicar algún formato que ya tienen actualmente? Sí, tenemos ya la locación, ya la tenemos clarísima en realidad porque es algo que ya nos han pedido y sí, va a ser un espacio en el cual pues los comerciales puedan llegar, sentarse, tomar un café, degustar de los productos ahí en el local, ¿no? Bueno, ya tocando preguntas un poco más personales, quisiera que nos contaras cómo es tu día a día actualmente y cómo ha cambiado con María Luisa en tal vez 2011 que comenzó con este proyecto, ¿no? Bueno, mi día a día empieza muy temprano, empezamos a las cinco y media de la mañana, yo estoy de pie para aprovechar el día realmente que nos queda corto a veces, aprovecho para hacer deporte las primeras horas de la mañana, al menos una hora, una hora para desconectarme mediante el deporte de lo que es el trabajo y ya luego después de eso ya me activo laboralmente, me activo 100%, ¿no? Ya empiezo a comunicarme pues con los jefes del taller, con la jefa comercial, con el supervisor, entonces ya empiezo mi comunicación, mi trabajo, lo bueno es que mi trabajo lo puedo hacer de cualquier parte, lo puedo hacer desde mi oficina, desde mi casa, desde el taller de producción o de repente desde cualquiera de las sedes, ¿no? Entonces eso es lo bueno de mi trabajo y toda la mañana estoy dándole de lunes a sábado trabajando, ¿no? Ya las tardes las aprovecho para estar un poco más en casa porque tengo dos hijos de 11 y de 9 años, entonces aprovecho para que sean las tardes un poco más familiares, ¿no? Y estar con ellos compartiendo sus actividades, sus deportes, sus disciplinas que se dedican, ¿no? Bueno, a lo largo de los años yo creo que he tenido presentando diferentes retos y según las entrevistas que nosotros hemos estado realizando, uno de los principales retos para los dueños de un negocio gastronómico es aprender a delegar. Quisiera que me cuentes cómo ha sido en tu caso y qué recomendaciones les darías para las personas que están interesadas o que quieren aprender a delegar. Bueno, el tema de delegar funciones es básico para el crecimiento de la empresa. Si no delegas, no creces o no puedes con todo. Nosotros empezamos a delegar funciones cuando la carga laboral era muy fuerte cuando el tiempo nos faltaba. Lo más difícil de delegar funciones creo que es encontrar personas claves para los puestos, ¿no? Personas a las cuales tú les vas a confiar procesos delicados, ¿no? Entonces, por ahí como que es la dificultad un poco, pero siempre hay personas dispuestas y adecuadas para estos puestos, ¿no? La meta que yo tengo particularmente es que la empresa funcione sin mí para yo poder permitirme ver otras opciones, ¿no? Ver otros mercados, ¿no? Entonces, el tema de delegar funciones, como te repito, fue sumamente importante y fue de a pocos, de menos a más, ¿no? Ya acabando con la entrevista, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, María Luisa, es ¿qué oportunidades ves en el ruido gastronómico aquí en Trujillo? Bueno, yo creo que hay un sinfín de oportunidades, pues, en Perú es un país reconocido mundialmente por su gastronomía, entonces, de ahí parte, pues, que hay muchas cosas por hacer en nuestro país. Sin ir muy lejos, acá en Trujillo, por ejemplo, cada vez hay más locales y los locales cada vez son más bonitos, entonces, es bueno porque hay competencia, ¿no? Entonces, la competencia es buena porque nos permite poder mejorar, mejorar nuestros productos, mejorar nuestros servicios, entonces, es bonito también poder ofrecer una carta variada para los trujillanos y los trujillanos puedan elegir a qué local prefieren ir, ¿no? Entonces, oportunidades hay bastantes, solamente es enfocarnos en qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer y continuar, ¿no? Bueno, ya la última pregunta para finalizar la entrevista, yo creo que las personas que van a ver la entrevista van a aprender muchísimo, ¿qué consejos les darías a las personas interesadas en emprender en este país? Bueno, yo desde que empecé tenía claro un tema, O sea, yo tenía clarísimo de que el éxito no se resiste al trabajo, entonces, porque a veces trabajaba y trabajaba y trabajaba y todavía no veía resultados porque cuando emprendemos es así, no podemos pretender que vamos a ver resultados en los primeros meses, es más, ni siquiera el primer año, ¿no? Entonces, pero tenía esta consigna, ¿no? El éxito no se resiste al trabajo, entonces yo decía, eso quiere decir que si yo trabajo a conciencia va a llegar el éxito en algún momento y es así, ¿no? Es lo que yo les aconsejo a las personas que trabajen, como se dice, a conciencia, ¿no? Lo que me ha servido mucho a mí para poder llevar a cabo este proyecto y para poder dirigirlo, direccionarlo hacia el éxito que es hacia donde queremos llegar es básicamente la perseverancia, la disciplina, la pasión con la que trabajamos, yo creo que si nosotros mezclamos disciplina y pasión, el éxito va a estar asegurado, ¿no? Decirles también a las personas que van a empezar a emprender que no es fácil pero que eso no quiere decir que no sea posible, que se enfoquen, que tengan claro qué es lo que quieren hacer, qué producto, para qué productos son o para qué rubros son buenos, mejor dicho, y en base a lo que quieren hacer empiecen a plasmar sus ideas, ¿no? Decirles también pues que en el camino van a haber un sinfín de tropiezos, pero los tropiezos no los pueden detener, ¿no? Como yo siempre digo, me tropiezo pero me levanto más fuerte, ¿no? Eso también, decirles también a las personas que quieren emprender que tengan en cuenta que todos los días son días nuevos para volver a empezar y para aprender más cosas, ¿no? Entonces, básicamente eso y nada, decir a las personas que quieran emprender en este bonito rubro de lo que es la pastelería, que es un rubro difícil pero bonito y si es que se trabaja pues con dedicación los resultados son muy bonitos. Bueno, María Luisa, muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista y yo creo que vamos a sacar muchas cosas interesantes y bueno, será para otra oportunidad. Gracias, gracias, Víctor. ¡Gracias!